Lo habéis conseguido campeones, hace tan solo 5 días que volvieron de los Juegos Paralímpicos de Rio de Janeiro 2016 y vuelven cargados de medallas, en concreto 31, consiguiendo colocarse en el undécimo puesto del medallero. Si no tienes las ganas y la ilusión y las ganas sobre todo de comprometerte y de buscar el objetivo y de saber que te va a costar mucho esfuerzo, que después de 4 años de tu vida, dedicado muchísimas horas al entrenamiento, te lo juegas en 35 segundos, así que la actitud es lo más importante de todo. Pues estos deportistas nos enseñan, nos enseñan un camino, nos enseñan un camino de cómo conseguir las cosas cuando cuestan todavía un poco más, lo que es el compromiso de querer llegar, aún sabiendo que te va a costar un poco más. Y eso a mí me toca el alma y creo que a una empresa como Telefónica es lo que le aporta, le aportan sobre todo valores. Pues esto ha significado el resultado de trabajar durante toda mi vida, la verdad. Al final la medalla ha sido una recompensa o un premio a los últimos 4 años, desde Londres que fue donde empezó un poco todo, desde Londres fue donde se consiguió el diploma. Sí, la verdad que la final contra Estados Unidos fue impresionante. Y imagínate, una final contra Estados Unidos, lo que supone en el baloncesto Estados Unidos son... y entonces se ve muy contento. Además que le peleamos y competimos hasta el final. Muy contento. Todo depende de cómo nos miren. Nos tienen que mirar como deportistas de élite y no como personas con discapacidad haciendo deporte. Y creo que ese es el primer paso que hay que dar para que nosotros podamos asimilarlo y salir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!